¡Gracias! 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 La cultura no tiene sede Realmente les agradezco por haberme tenido en cuenta Por su generosidad de haberme tenido en cuenta Para estar con ustedes en este festival Muchísimas gracias a los organizadores Y bueno, no quisiera empezar sin antes Recordar y manifestar mi más profundo dolor Por las víctimas de las inundaciones Que han afectado trágicamente casi todo el país Y también quisiera rendir homenaje A las víctimas de la masacre de la plaza Tantelolco Hacia ya 45 años La que viene ahora es el discólogo El título es Un ser humano Después de unos cuantos maquinajes La vida que se cree una gran actriz Descubre que no es más que un personaje Que muere siempre en el final feliz En este trágico mico espertento De sombras a la busca de un guión Hay quien sí pone el rol del rey del cuento Por no ponerse traje bufón Tal vez se trate Tal vez se trate De todo lo contrario De huir de la escena Por si caer el telón Viví sin teatro Mi escaparate Vivir en el arcano Cortando por lo sano El foco del cañón El foco del cañón Por si caer el telón Yo te quiero por la ley Por si caer el telón Cada vez que veo esa fotografía Qué rumble Que murió ese niño Que murió ese niño Vio a ese niño Que hace que me guía Booteando más allá Del fin de la mano Aún resuena en su cabeza el bombardeo De una guerra de dragón sin guardar Su mirada queda oculta pero veo Lo que ve en sus ojos porque yo soñé No te desnudes toda vida y espera un poco más No tengas prisa, el tiempo es algo que crees detrás La eternidad es un latido, un solo corazón En tu y el mío abrazarás en perfecta comunión Cuando el deseo está como rompen el favor Te quitaré el vestido, te cumpliré de amor Y en la espera siempre diría No te desnudes todavía 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 ¡Gracias!